El partido lo resume todo. En él se sintetizan los sueños de todos los revolucionarios a lo largo de nuestra historia. En él se concretan las ideas, los principios y la fuerza de la revolución. En él desaparecen nuestros individualismos y aprendemos a pensar en términos de colectividad. Él es nuestro educador, nuestro maestro, nuestro guía y nuestra conciencia vigilante cuando nosotros mismos no somos capaces de ver nuestros errores, nuestros defectos y nuestras limitaciones. Al partido siempre le voy a agradecer infinitamente esta oportunidad de aportarle desde una de sus instituciones y por lo tanto mi eterno compromiso con la revolución y con Fidel. Porque dentro de toda su gran obra este sistema de escuelas, lo que es hoy la Universidad del Partido tiene sin lugar a duda un momento especial en esa obra que el comandante nos legó. En él nos sumamos todos y entre todos hacemos de cada uno de nosotros un soldado espartano de la más justa de las causas y de todos juntos un gigante invencible. En él las ideas, las experiencias, el legado de los mártires, la continuidad de la obra, los intereses del pueblo, el porvenir de la patria y los lazos indestructibles con los constructores proletarios de un mundo nuevo en todos los rincones de la tierra están garantizados. El partido es hoy el alma de la revolución cubana.